María Teresa y sus escritos Luego hubo un periodo de enamoramiento en que había varios pretendientes. Ella era una isinena, era natural que hubiera gente que pensara en casarse con ella. Y llegó un punto en que ella dudó si su destino podría ser el matrimonio en lugar de la vida religiosa. Pero luego se decidió que había que excluir el matrimonio para poder seguir su vocación. Entonces ella va madurando dentro de sí, primero como una niña, que luego hace sus devociones, empieza a conocer a Jesús crucificado, que había en el coro un crucifijo al cual él tenía mucha devoción. Ya cuando era niña, también había un crucifijo delante del cual ella rezaba y sentía una particular atracción. Estaba yo haciendo alusión a la autobiografía que ella la escribe por orden de un confesor en el año 1815. Por lo tanto, ella mira para atrás, recuerda los años de la infancia y todo el proceso con que ella se ha acercado a la vida espiritual y por lo tanto a Jesucristo. Y de ahí ha llegado a través del noviciado a hacer una carmelita con la idea de fundar el convento y por lo tanto de reformar, según el modelo de Santa Teresa, la vida de las carmelitas de Guatemala, de la nueva Guatemala. Porque estamos hablando de la Guatemala, de la Asunción y de la cuarta calle y séptima avenida donde está todavía esta residencia que luego fue convertida en cárcel de mujeres, etc. en tiempos posteriores. Pero lo que queda es la iglesia que ha sido reconstruida, pero es el mismo lugar. Así que estamos hablando de la nueva Guatemala, la ciudad que se está formando y que también vive esa transformación moderna de una Guatemala del siglo XIX, escuchando todas las ideas liberales, anticlericales que estaban flotando en el aire. María Teresa, su muerte. Las mojas no permitieron que se elevaran el cuerpo al cementerio, entonces se tiraron todos sobre la tumba y entonces el arzobispo dijo, bueno, si no se puede llevar que se quede. Y se quedó el cuerpo ahí en la iglesia de Santa Teresa, que ella había contribuido a construir, porque había habido un terremoto y ya estaba completamente destruida y luego ya recompuesta. Ahí se quedó primero bajo un altar de la capilla del convento y después con toda la historia que va a tener el cuerpo de la madre Teresa.